El desastre del Titanic bien pudo haberse evitado. Dos elementos no se tomaron en cuenta. En primer lugar, la velocidad excesiva del trasatlántico y en segundo lugar, los icebergs peligrosos que no se tomaron en cuenta respecto al potencial riesgo. En sentido emocional también puede pasar lo mismo con una vida de pareja. Se ignoran las señales de peligro. Por eso hoy quiero hablarte de esto. Empecemos. Las parejas que tienen una relación sólida fortalecen su sentido de compromiso. Es decir, están comprometidos con la relación, no con ellos mismos. Esto se refleja en las potenciales discusiones o en las discusiones que pueden haber. Cuando tú discutes con tu pareja y le hieres o intentas herirle, o sueltas una palabra tipo dardo envenenado, estás pensando en ti, no en la relación. Y viceversa. Las parejas que tienen cuidado con esto evitan en lo posible dañar o intentar dañar al otro. Porque saben que dañar al otro es dañarse a uno mismo, a su relación. En segundo lugar, las parejas exitosas tienen muy en mente lo necesario de trabajar por la relación y lo hacen cotidianamente. No te diré todos los días, pero sí frecuentemente, todas las semanas. Es igual que el joven este, que era parte de un grupo expedicionario, estaba en las nieves, los cogió a todos una enorme tormenta de hielo y todos se iban rindiendo. ¿Por qué? Porque no tenían una motivación segura. Sin embargo, este joven tenía que llegar a casarse. Su novia le estaba esperando. El día pactado para la boda era justo después de la expedición. Este pensamiento, el tener en la mente claramente la imagen de su novia y el objetivo, le permitió no rendirse. Todos los demás se dormían y morían congelados. Pero él llegó hasta el final. Así es. Cuando uno tiene un objetivo claro, un objetivo potente, entonces es más probable tener éxito. Si tú tienes esto en mente, tu vida de pareja, trabajar por tu relación, es muy poco probable que muera en el camino bajo la tormenta. En tercer lugar, las parejas que tienen éxito y no fracasan saben que cuando se presenta un postre apetecible puede ser dulce en la boca pero amargo después. Y lo amargo realmente es 10 veces superior a lo dulce que pudo haber sido. No podemos negar la influencia de la visión, de la mirada, del contacto con otra persona. Pero lo que sí podemos evitar y decidir por nosotros mismos es ¿qué voy a hacer una vez que esto se haya presentado? Las parejas fuertes tienen muy en cuenta esto y saben rechazar lo dulce con efecto amargo. Y finalmente, y el más importante, cuando hay problemas de pareja, realmente aquellas parejas que perduran son aquellas que no corren a los brazos de otra persona, de otro hombre, de otra mujer, como un niño a su madre para cobijarse y sentirse protegido. El niño porque realmente lo necesita, no tiene las capacidades, pero un adulto no. No, salvo que uno sea un adulto que todavía esté en una condición de infante a nivel emocional. Las parejas pueden tener en algún momento alguna idea de esta naturaleza que no es funcional, que no ayuda, me voy, me voy. Pero esto es comparable a un ave que pasa y te ensucia, se hace sobre ti. No puedes impedir eso, pero lo que sí puedes impedir es que el ave se pose, que ponga sus huevos, que tenga sus hijos, que esos hijos tengan más hijos sobre tu cabeza. Eso no lo puedes, tú puedes decidir no permitir eso, obviamente. Lo mismo son con estos pensamientos, pueden pasar fugazmente, pero ahora de ti depende para no permitir que esos pensamientos de irme a los brazos de otra persona fuera de mi relación, que esos pensamientos se posen en mi cabeza, pongan sus huevos, tengan sus hijos, y esos tengan otros hijos y finalmente se rompa mi relación. Ten muy en cuenta esto, porque si en alguno de estos elementos estás fallando, cuidad, las probabilidades de que tu relación termine pueden incrementarse. Si te parece interesante y crees que puede ser de ayuda a otras personas para fortalecerse, te invito a compartir. Hasta la próxima.